Y a nivel nacional siguen apostándole a la reactivación teniendo en cuenta todas las afectaciones que se han generado por la pandemia y también por el paro nacional. La gobernadora Clara Luz Roldán aseguró que solicitará al gobierno nacional extender hasta el 2022 los apoyos económicos que se otorgaron al sector empresarial como parte de las peticiones en las mesas de diálogo del paro nacional. La gobernación del Valle del Cauca destinará 50 mil millones para la reactivación de empresarios y emprendedores vallecaucanos durante lo que resta del 2021. El 30% de estos recursos serán priorizados para emprendimientos de jóvenes. Los jóvenes que nos pidieron oportunidades de estudio, emprendimiento que es el tema de Valle y que hemos solicitado y oportunidades laborales para los jóvenes. Pero, ¿qué le queremos pedir al gobierno nacional? Para todos nuestros empresarios, medianos, pequeños, grandes empresarios, unos recursos especiales de crédito con unos periodos de gracia y unos intereses muy bajos. Porque la reactivación económica aquí, todos sabemos que no solo son las empresas que vamos a apoyar con Valleín, las grandes empresas tuvieron una gran afectación. Vamos a pedir varios de los puntos que sacó el gobierno nacional frente al COVID, que los extendamos y que nos amparen nuevamente durante esta terminación de año y el año siguiente. Se trata de un apoyo importante en medio de la reactivación económica que se proyecta en la región, necesaria para jalonar la generación de empleo y responder a las necesidades de diversos sectores golpeados por el efecto del COVID-19 y situaciones derivadas de la protesta social. Cabe destacar que el gobierno departamental trabaja junto con la bancada parlamentaria regional para presentar una propuesta en la que el Valle del Cauca tenga un capítulo especial de reactivación económica que permita generar más empleo.